¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este es su canal, yo soy KivaRider y esto es Motos y Más. Bueno, el día de hoy es 9 de marzo del año 2020 y pues llegó la fecha tan esperada, esa fecha mítica, donde nos íbamos a quedar sin mujeres. Y pues créanme que ha sido sensacional, ¿por qué? Porque realmente el día está fantástico, un día con un excelente clima, hemos estado libres, libres de tráfico, vengo disfrutando la avenida como lo venía haciendo en la mañana. Bien, toda esta zona en la mañana estaba así como ahorita completa y absolutamente libre y luego súper fresca la mañana, créanme, créanme que realmente lo disfruté. Fue algo, digamos que fue un día laboral en la mañana perfecto, de hecho ahorita voy otra vez para el trabajo y pues créanme que ha sido perfecto. Perfecto. Entonces muchos realmente lo disfrutaron. Ahora bien, pues muchos de los que observan mi canal seguramente son hombres y no es que la mayoría. Y pues bueno, a nosotros el día del hombre pues ni nos pelan, ¿no? O sea, pues qué onda, pues estamos esperando un pastelito que nos lleven mariachi. Nel, pues es así de, ah, eres hombre, pues órale, a chingar a su madre. Bueno, ¿qué es lo que realmente quiero decir con esto? Pues que la ciudad realmente se ha disfrutado el día de hoy. Ha sido fantástica, sin lugar a dudas. Y otra cosa, ustedes pueden o podrían pensar, ah, es que él no apoya el movimiento, ¿no? De las mujeres. No, créanme que sí. Lo que no apoyo pues es el vandalismo, los destrozos. Sin lugar a dudas yo apoyaría siempre y cuando pues no se destruyera la ciudad, no se pintara, no se agrediera. Pues a hombres que muchas veces son el sustento de su casa, donde muchas mujeres que hoy en día tienen estudios, ha sido gracias a su papá que fue y le chingó, trabajó durante horas para darles dinero y pudieran estudiar. Porque gracias a un hombre pues también tienen la vida. Gracias a un hombre pueden disfrutar ciertas cosas. Toda esta ciudad se ha construido en base a la fuerza de muchos hombres que construyeron el metro, que construyeron los edificios. Claro, ustedes me van a decir, ¿también hay mujeres? Sí, por supuesto. Pero pues yo regularmente en las obras no veo así a mujeres chingándole, subiendo la mezcla, cargando los tabiques, haciéndose ese trabajo pesado. Quizás por ahí ha de haber mujeres arquitectas, ¿no? O mujeres ahí, ingenieras que supervisando la obra. Y eso está genial, porque eso significa que realmente las mujeres se están preparando. Recordemos que hace muchos años no tenían muchos privilegios y que ahora sí los tienen. Entonces, hay que apoyarlas, por supuesto. Pero también como que hay que poner ciertos límites. Y para mí ese límite pues es en el momento que ya empiezas tú también a ejercer violencia. Como les dije en el video anterior, yo no paso de un... ¡Vete a la chingada, cabrón! No paso de eso. ¿Por qué? Porque estoy casi seguro que la violencia va a generar más violencia. Y pues miren, muchas veces cuando he tenido esos pequeños incidentes viales, pues lo que hago es... Pues ya le dices algo y pues ya te vas, ¿no? Ya no te involucras. Uno de los mayores problemas en nuestro país es la violencia. Y se tendrían que analizar bien los casos. Pero sobre todo, que independientemente que fueras hombre o mujer, recibieras justicia. Porque si no recibes justicia, pues no sirve de nada. Entonces, tanto hombres como mujeres requieren de atención de la justicia. En México hay demasiada impunidad. Y también por eso muchos crímenes no se castigan. Yo no soy el experto, ni mucho menos quiero darte una idea así, legal, etc. Lo único que yo quiero decirles a ustedes es... Apoyen, pero lo que no debemos apoyar es la violencia. Pero sobre todo, debemos pedir que en este país, pues los índices delictivos y la impunidad, pues dejen de ser números que cada vez crecen más. Bueno, señoras y señores, esto fue Motos y Más. Nos vemos hasta la siguiente.